El mito de la vida El héroe y asesino Kuof había borrado su rastro Y ni siquiera ahora que lo encontraron Ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo Está dispuesto a regresar Pero su historia prosigue La aventura continúa Y Kuof seguirá contándola para revelar la verdad tras la lecenda El temor de un hombre sabio El segundo día de la historia de Kuof La esperada continuación de El nombre del viento